Y esto es, para toda la raza del campo, allá en los Estados Unidos, dentro de América. Ahora su rellita de abuchita, puro ambiente, puro ambiente. Dame otro beso en la boca, pero que nadie nos vea, que importa si aquí está borta, agua fria o canarea. Y va para Magdalena, ahora voy pa' donde sea. Que en Santanao, a Panamco, siempre fui muy maltrata. Si no me quisiera tanto, no me trajiera a abrazar. A usted lo mandó algún santo, para que yo lo encontrara. ¿Cuál más que puerto pegas, no creas que los he olvidado, es que durmió entre mis brazos, en San Luis Río Colorado. Y al cantarle a sus ojazos, le canto a su lindo estado. Para que se acuerden, para que se acuerden de su tierra, compa. Ahora pues, allá para el pulpo de Nascarón, el rey de los letrados. Yo no voy a olvidarme de ti, yo no puedo. El amor que me diste una vez, se ha quedado en mi ser, hasta adentro de mi alma. Aunque pasen, y pasen los años, mucho más yo te quiero. Porque tú me enseñaste a querer, como nunca lo hicieron. ¿Qué tristeza me da de saber, que tú sí me olvidaste? Cada vez que te encuentro por ahí, ya no eres como antes. ¿Dónde están esos tiempos de ayer, cuando tú me buscabas? Son palabras demonitas del amor, cuando me enamorabas. Hoy te vine a buscar, porque ya no aguantabas. Tenía ganas de ver, tu sonrisa, y de ver, tu mirada. Hoy te vine a buscar, porque tuve el antojo. De poderme mirar de cerquita, la luz de tus ojos. Y escucha esto, apachurra la compa, como si fuera tuya. Hola Bartolito, échale ganas Bartolito Julián. Qué tristeza me da de saber, que tú sí me olvidaste. Cada vez que te encuentro por ahí, ya no eres como antes. ¿Dónde están esos tiempos de ayer, cuando tú me besabas? Son palabras bonitas de amor, como me enamorabas. Hoy te vine a buscar, porque ya no aguantabas. Tenía ganas de ver, tu sonrisa, y de ver, tu mirada. Hoy te vine a buscar, porque tuve el antojo. De poderme mirar de cerquita, la luz de tus ojos. De poderme mirar de cerquita, la luz de tus ojos. Hoy te vine a buscar, porque el ámito es no hacer nada. Hoy te vine a buscar las miembros de la mitad de David Solic достаточно exacto, pero enый ha dejar nada de cerquita. PHILIP, ¿EN ceased Ronnie Dino? y eso te shabas de estos tiempos de sets de fondos.